Pero le construyó No hay como Que pasará Sé que Él por mi vendrá Y así fue Que la creación Llegó a su Culminación Ha creado Un hombre Pide Compañera Una mujer Una mujer Dejenme Decirles Que paso Ha creado Una mujer Ah Ah Solo va Rupido Gracias, gracias Ahí está la primer canción de la década de los sesentas Ignorando esta expo Y pues de eso se trata, ¿no? No 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 Llenar en el mundo de ti, para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, falla a ti todo, sienta bien que en ti su amor no te dará. Tu destino ya está, para siempre marcado. Hayas visto, a tu cámara. No puedes olvidar, con tu sonrisa, la pena que te oprime el corazón. Tienes que sonreír, sonreír, falla a ti todo. Sienta bien que en ti su amor no te dará. Cuando veo tu carácter, creo reconocer que te veo. Hayas visto, a ti todo. Gracias, muchas gracias. Ahí estuvo el payasito de Enrique Guzmán para todos ustedes. Están los saludos en esta noche para nuestro ratón. Muchas gracias, doña Yaya. Saludos para Barrio San Isidro. Ahí está escuchando con su hija Jessica Segur y su yerno Hugo. Y también con su hija Vino. Me han estado escuchando. Muchas gracias por sus saludos. Gracias. Gracias. Gracias.